Música Bienvenidos a esta clase virtual de matemática dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 9 titulada división. Lección 1 titulada Repartamos en partes iguales. En el contenido que estudiaremos hoy aprenderás Forma de encontrar la respuesta de los problemas utilizando los materiales. El objetivo de la clase es resolver problemas prácticos y sencillos de la división usando los materiales. Los materiales a utilizar son el libro del estudiante y los azulejos de unidad. El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 131 de la guía del docente. Página 101 del libro del estudiante. Comencemos nuestra clase de hoy con la solución de la tarea de la clase anterior. Leamos las indicaciones del ejercicio. Reparta en partes iguales. Encontraremos la respuesta del problema usando los azulejos de unidad. En el problema hay ocho manzanas. También hay dos niñas. Por cada manzana usaremos un azulejo de unidad. Por cada niña dibujaremos una canasta. Tenemos ocho azulejos de unidad. Tenemos dos canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya repartimos equitativamente los ocho azulejos. Regresemos de nuevo al ejercicio. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. El peor del problema sería el siguiente. ¿Cuántas manzanas se deben repartir? Muy bien. Debemos repartir ocho manzanas. En el peor primero escribimos ocho. Después escribimos el signo entre. ¿Entre cuántas niñas debemos repartir las ocho manzanas? Muy bien. Debemos repartir las ocho manzanas entre dos niñas. En el peor, escribimos dos. Al repartir las ocho manzanas entre las dos niñas, ¿cuántas manzanas le tocan a cada niña? Muy bien. Le tocan cuatro manzanas a cada niña. En el resultado del peor, escribimos cuatro. Ocho entre dos es igual a cuatro. La respuesta del problema es cuatro manzanas. Ya resolvimos la tarea. Comencemos con el contenido de la clase de hoy con este problema. Leámoslo. Hay seis pelotas de fútbol. Se reparten entre dos niños equitativamente. Equitativamente. ¿Cuántas pelotas se le tocan a cada uno? El problema nos dice que se quiere repartir equitativamente. ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien. Podemos resolver el problema con la división. ¿Cuál es el peor para resolver el problema? Muy bien. El peor es seis entre dos. Encontraremos el resultado usando los azulejos. Son seis pelotas. Usaremos seis azulejos. Son dos niños. Dibujaremos dos canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos. En cada canasta quedaron tres azulejos. El resultado del peor es tres. Seis entre dos es igual a tres. La respuesta del problema es tres pelotas. Ahora, resolvamos los ejercicios del rombo dos. Ejercicio uno. Leamos las indicaciones. Reparten partes iguales y escriben el espacio o el número que corresponde. El problema nos dice que se quiere repartir en partes iguales. ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien. Podemos resolver el problema con la división. El peor para resolver el problema es seis entre dos. Encontraremos el resultado usando los azulejos. Son seis caramelos. Usaremos seis azulejos. Son dos niñas. Dibujaremos dos canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos. En cada canasta quedaron tres azulejos. El resultado del peor es tres. Seis entre dos es igual a tres. La respuesta del problema es tres caramelos. Tres caramelos. Adiós. Gracias. 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 Ejercicio 3. Leamos las indicaciones. Reparten partes iguales y escriban en el espacio el número que corresponde. El problema nos dice que se quiere repartir en partes iguales. ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien. Podemos resolver el problema con la división. ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien. El PO es 6 entre 3. Encontraremos el resultado usando los azulejos. Son 6 flores. Usaremos 6 azulejos. Son 3 floreros. Dibujaremos 3 canastas. Repartimos todos los azulejos de uno en uno. Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos. En cada canasta quedaron 2 azulejos. El resultado del PO es 2. 6 entre 3 es igual a 2. La respuesta del problema es 2 flores. Ahora resolvamos los ejercicios del rombo 3. Ejercicio 1. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. El problema nos dice que se quiere repartir en partes iguales. ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien. Podemos resolver el problema con la división. ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien. El PO es 10 entre 5. Encontraremos el resultado usando los azulejos. Son 10 zanahorias. Usaremos 10 azulejos. Son 5 conejos. Dibujaremos 5 canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos. En cada canasta quedaron 2 azulejos. El resultado del PO es 2. 10 entre 5 es igual a 2. La respuesta del problema es 2 zanahorias. Ejercicio 2. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. El problema nos dice que se quiere repartir en partes iguales. ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien. Podemos resolver el problema con la división. ¿Cuál es el PO para resolver el problema? El PO es 15 entre 3. El PO es 15 entre 3. Son 3 niños. Dibujaremos 3 canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Repartimos la 2. ¿Cuál es el PO? Corvieron. Pero el PO es 15 entre 4 a 32. No. 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 Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos En cada canasta quedaron 5 azulejos El resultado del PO es 5 15 entre 3 es igual a 5 La respuesta del problema es 5 trompos Resolvamos los ejercicios del rombo 4 Ejercicio 1 Leamos las indicaciones Si se reparten 8 cuadernos entre 2 personas ¿Cuántos cuadernos se le tocan a cada persona? El problema nos dice que se quiere repartir ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien Podemos resolver el problema con la división ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO Es 8 entre 2 Encontraremos el resultado usando los azulejos Son 8 cuadernos Usaremos 8 azulejos Son 2 personas Dibujaremos 2 canastas Repartamos todos los azulejos de uno en uno Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos En cada canasta quedaron 4 azulejos El resultado del PO es 4 8 entre 2 es igual a 4 La respuesta del problema es 4 cuadernos Ejercicio 2 Leamos las indicaciones Si se reparten 18 lápices entre 9 alumnos ¿Cuántos lápices le tocan a cada alumno? El problema nos dice que se quiere repartir ¿Con qué operación se puede resolver el problema? Muy bien Podemos resolver el problema con la división ¿Cuál es el PO para resolver este problema? Muy bien El PO es 18 entre 9 Encontraremos el resultado usando los azulejos Son 18 lápices Usaremos 18 azulejos Son 9 alumnos Dibujaremos 9 canastas Repartamos todos los azulejos de uno en uno Aperto el valor No No Ya están repartidos equitativamente todos los azulejos En cada canasta quedaron dos azulejos El resultado del PO es 2 18 entre 9 es igual a 2 La respuesta del problema es 2 lápices Muchas gracias por tu atención